Viviré en el campo, en el campo triste, que serán bocinas, que las toco yo. Viviré en el campo, en el campo, en el campo, en el campo, en el campo. Viviré en el campo, en el campo, en el campo, en el campo, en el campo. Viviré en el campo, en el campo, en el campo, en el campo. ¿A dónde fuiste, papito? ¿A dónde fuiste, papito? ¿Me canto tan solita? ¿Me canto de huelpanita, papito? ¿A dónde me fuiste, papito? ¿A dónde fuiste, papito? Quiero escucharte a ti una palabra, la natura Y no la rojo a él, vaya a muestrarme con tu buena La rica de un buen color, de evitar que esto es mi vida Y no la esperanza, ya quizás no me muera La rica de un buen color, de evitar que esto es mi vida Y no solo recuerdo que aún muy tarde cuando muera La rica de un buen color, de evitar que esto es mi vida La rica de un buen color, de evitar que esto es mi vida La rica de un buen color, de evitar que esto es mi vida La rica de un buen color, de evitar que esto es mi vida La rica de un buen color, de evitar que esto es mi vida La rica de un buen color, de evitar que esto es mi vida La rica de un buen color, de evitar que esto es mi vida La rica de un buen color, de evitar que esto es mi vida La rica de un buen color, de evitar que esto es mi vida